estrés y menstruación que tiene que ver el estrés con nuestro ciclo pues te lo voy a contar en el vídeo de hoy porque tiene muchísimo muchísimo que ver de hecho el estrés es el causante de tres cositas que te voy a contar pero por supuesto al final del vídeo te voy a dar cuatro soluciones para mantener el desarray y que tus ciclos sean relajados tranquilos y saludables así que vamos a por ello hola soy paloma estás en el canal de ciclo menstruación sostenible y aquí lo que vamos a hacer es conocerlo todo sobre la menstruación sobre el ciclo aprender técnicas para vivirlo de manera más saludable y resolver un montón de dudas review de productos bueno hacemos un montón de cosas recuerda suscribirte si quieres enterarte de todo y vivir tu menstruación a tope y por supuesto síguenos en nuestro instagram de él o ciclo y en escuela ciclo y hoy vengo a hablarte de eso del estrés de cómo el estrés afecta a nuestro ciclo menstrual y cómo esto tiene pues ciertas consecuencias y para eso he venido aquí a la cocina a la cocina de la ofi porque quieras que no a veces estamos metidos ahí como nuestra oficina nuestro trabajo nuestro día a día y se nos olvide desconectar y yo cuando estoy muy estresado una de las cosas que hago es venirme aquí ver las plantitas que tenemos que nos cuidan las chicas porque yo a ver que tengo plantas pero no tantas pero bueno que éstas las cuida la comisión de plantas julia y navi y mirar un poco por la ventana no mirar como más allá e intentar bajar el ritmo cómo afecta realmente el estrés al ciclo menstrual pues te lo voy a explicar el estrés libera cortisol vale que es la hormona del estrés lo que conocemos todos como la hormona del estrés y lo que hace el cortisol es que afecta directamente al eje hipotálamo hipófisis y ovario es decir que lo que hace es que como que interactúa en nuestro sistema hormonal y bloquea la hormona luteizante que es la que hace que ovulemos es decir que la señal que nuestro ovario está esperando para ovular el ok ya puede salir el óvulo realmente no termina de llegar porque el cortisol está ahí como haciendo interferencias no el óvulo no se entera de que ya está maduro y de que puede salir no volamos y por lo tanto nuestra menstruación se retrasa y todo esto lo hace el estrés así que es muy normal que te encuentres con tres situaciones cuando estás muy estresada una de ellas es que tus ciclos sean irregulares de repente eres súper regular y de repente te encuentras con que un ciclo se te alarga mucho más de lo normal de repente otro llega mucho más antes quizá inclusive carezcas de menstruación durante un tiempo lo que llamamos amenorrea es decir que tus ciclos están un poco locos y eso está fuera de tu normalidad otra de las cosas que te puede pasar es que te duela y ya sabéis qué dolor es dolor dolor es decir algo que te impide hacer tu rutina normal que te paraliza que no te deja moverte de la cama vale un dolor paralizante y de repente tú no sueles notar dolor pero este ciclo te duele muchísimo o a veces ya no es ni siquiera dolor sino que te afecta muchísimo de repente te tienes más migrañas el cuerpo te pesa más estás como uff vale esto también lo hace el estrés y otra de las cosas que te puede ocurrir que tiene mucho que ver con lo anterior es la fatiga es decir que tengamos unos niveles de fatiga busque por mucho que tú duermas te relajes como que siempre estás cansada si lo piensas el estrés lo que hace es que estemos siempre en constante alerta entonces esto también tiene que ver con la fatiga no y entonces un ciclo que tenemos mucha fatiga mucho cansancio mucho de no puedo con mi vida esto al final está provocado también por el estrés y te estarás preguntando y cómo sé yo si lo que me pasa es normal no es normal porque a mí a veces me duele otras no de cuánto es mi ciclo ahí pues no me acuerdo vale pues mi manera favorita de intentar como ver si lo que te está ocurriendo está dentro de tu normalidad o no es el diario ciclo porque el diario ciclo porque aquí vas a poder hacer un registro super efectivo de tu ciclo bien sea con un diagrama o bien sea escribiendo tu nivel de dolor de molestia la longitud de tu ciclo si realmente estás más o menos fatigada aquí es donde lo puedes anotar de hecho yo por ejemplo el tema de la fatiga así que lo notado estos últimos meses y lo iba apuntando que lo tienes aquí no sé si se ve bien pero puedes apuntar del 1 al 10 cuán cansada estoy hoy y ahí vas a poder ir notando cómo te está afectando el estrés o la situación por la que estés pasando en ese en esa fatiga quieres estudiar y quieres empezar ya a registrar tu ciclo y ver lo maravilloso que es o lo que te puede estar pasando tengo un descuento para ti para que lo utilices en nuestra tienda online de el ciclo puntocom y el descuento es diario ciclo 20 es decir te vas un 20% descuento para tener tu diario en casa y empezar ya de ya a entender mejor tu ciclo y ahora vamos a ver qué podemos hacer para solucionar esto hay la primera solución que te voy a dar para bajar esos niveles de cortisol para bajar esos niveles de estrés y que por lo tanto tu ciclo vuelva a florecer es algo que a mí personalmente me gusta mucho y es dormir bien sé que suena atópico pero qué importante amiga es dormir bien 7 8 horas del tirón sueño de calidad también y no me digas que es que tienes que madrugar mucho que tienen muchas cosas que hacer en casa está genial pero todas sabemos cómo podemos acortar un poquito el día más bien la pre noche para poder dormir mejor a veces también para conciliar el sueño hacer una rutina pre nocturna pre irnos a dormir y esa rutina puede ser por ejemplo escribir en el diario para vaciar la cabeza para liberarnos de pensamientos o inclusive escribir en tu agenda lo que tienes preparado para el día siguiente para no estar dándole vueltas crear un ambiente agradable bajar luces cero pantallas yo soy la primera que me cuesta un montón pero intentar eso aprovechar ese momento de desconexión para poder lograr un sueño de calidad porque luego merece muchísimo la pena crearte tu pequeña rutina de autocuidado de cariñito de autocariñito lo vamos a llamar y esto puede ser tomándote un baño caliente poniéndote un día que sea sólo para ti una mascarilla facial una infusión a mí las infusiones me encantan porque es una manera de reconectar contigo de calmarte de tranquilizarte y darle también a tu cuerpo un poco de mimo por ejemplo con nuestra infusión calmante que tiene roívos es decir no tiene teína o sea que no te altera tiene caléndula hinojo escaramujo hibisco y además tiene sabor a frutos rojos y vainilla o sea que es como una experiencia que te ayuda a darte un auto abrazo hacer ejercicio es otra opción que te va a ayudar mucho a reducir esos niveles de estrés y a poder conseguir un ciclo más sano puedes desde quemar a tope un ratito antes de empezar tu rutina de ir a dormir por ejemplo con una rutina de deporte salir a correr hacer algo más energético como la rutina de fit lobas que tenemos en the menstrual club que hace bastante fuerza o por el contrario puede ser una rutina que te ayude un poco a bajar a bajar las pulsaciones a como que acabar el día por ejemplo con una de nuestras rutinas de yoga que también tienes dentro del menstrual club una de esas rutinas que según la fase del ciclo en la que estás te ayudará a bajar el ritmo estira a gestionar eso que te está pasando muchísimo mejor los excesos amiga yo sé que a veces nos venimos arriba y pensamos que una buena solución para el estrés es pues darte un capricho hacer un exceso llámalo como tú quieras pero tú y yo sabemos a lo que nos estamos refiriendo y al final eso tiene como un efecto rebote que va a afectarnos a nuestro nivel así que intentar cuidarnos no quiere decir vivir como un monje tibetano pero por lo menos intentar poner el ojo e intentar estar atentas a cuando nos estamos pasando o cuando nuestra rutina no está siendo del todo saludable estos tips realmente son muy fáciles de incorporar pero el primero sólo para que te resuma sería pon un ojo a cómo estás chequea qué te está pasando en qué momento de tu vida estás y empieza ya a ponerle solución porque tu menstruación tu ciclo entero y por supuesto tú misma te lo vas a agradecer así que adelante con nuestros tips y consejos y si quieres saber más y seguir aprendiendo más sobre tu ciclo y cómo manejarlo mejor suscríbete a nuestro canal de youtube para ser la primera en recibir las notificaciones y si tienes alguna duda puedes comentarlo o seguirnos en nuestro instagram hay lo ciclo y escuela ciclo donde estamos día a día dándote un montón de consejos y tips para que puedas vivir tu menstruación en positivo nos vemos en el próximo vídeo adiós tabú breaker